El propósito de este video es explicarles cómo descargar una búsqueda en Scopus. Lo primero que vamos a hacer es cerciorarnos que en nuestra institución haya una suscripción a Scopus. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos averiguar, preguntar o ingresar la página web de la biblioteca de la institución y mirar en el correspondiente opción si se puede acceder a Scopus. Lo segundo es saber cómo debemos autenticarnos a Scopus, si es necesario usar alguna clave dentro de la institución y cómo puede acceder por fuera de la institución. Después de habernos cerciorado de esto, lo segundo que debemos hacer es, y ya de habernos cerciorado, saber que sí la tenemos, haber ingresado, como es mi caso, tenemos que crear una cuenta dentro de Scopus para poder usar estas funcionalidades. Y acá en la parte derecha donde di clic está la opción de crear cuenta, simplemente usar un correo electrónico, un password y darle a esta opción. Él va, lógicamente, a seguir con el proceso. Entonces, ahora, resulta que yo quiero crear otra cuenta o yo ya no estoy en esa institución, me he cambiado o ya no puedo acceder o el dominio de mi correo cambió, en fin, un montón de situaciones. Aquí dice que yo me puedo dar de alta con una cuenta diferente. Es muy importante, si ya tenemos una cuenta creada, vigente, en otra base de datos, no estarse bien, podemos usar, no necesitamos crear otra cuenta. De hecho, si creamos o ponemos el mismo correo que ya hemos usado, nos va a identificar. Entonces, si yo ya tengo la cuenta, el segundo paso es crear esta cuenta. Si ya la tengo, pues no la voy a crear, simplemente voy a ingresar en esta opción. Y lo único que voy a tener que usar es diligenciar el campo de correo electrónico y mi paso. E ingreso. Vamos a esperar un poco. ¿Cómo sé que estoy en mi cuenta, que sí ingresó? En la parte derecha, en la parte superior derecha, ahí están las iniciales de mi nombre. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? En algunas instituciones, en las oficinas de Vicerreptoría de Investigación o en las áreas correspondientes que se encargan de estar monitoreando los datos de investigación, pues entre sus tantas actividades se están monitoreando, es saber qué tanto se ha publicado, qué tanto han publicado sus profesores, sus investigadores en revistas indexadas en escopos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Lo mejor es siempre irnos a la opción de afiliación. Y lo que voy a hacer es bajar una búsqueda por afiliación. Aquí voy a colocar el nombre de la institución. Y él me va a ir mostrando nombres. En este caso, vamos a hacer una búsqueda por Universidad de Antioquia. Aquí él nos va desplegando otras instituciones. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar Universidad de Antioquia. Y vamos a darle Search. Inmediatamente nos aparecen los detalles de este perfil y de esta institución. Nos sale el nombre, otras formas del nombre, la dirección. Y nos dice los documentos que se han publicado solamente con esa afiliación. Los autores. Entonces, podemos guardar esta lista de autores. Y también podemos acceder a estos documentos. Además de eso, pues me muestra otra información. También puedo exportar los datos por área temática. En este caso, estos son los datos por área temática. Yo los puedo exportar. También puedo ver las colaboraciones con las instituciones que los autores, los profesores e investigadores de la institución han colaborado. Y las revistas donde han publicado. También me dice acá los resultados de patentes. Dice que hay 58 que son estimados. También puedo ir a ver estos resultados. Pero en este caso, yo quiero exportar estos 14.000. Entonces, yo voy a darle click a estos 14.000. Entonces, lo primero que hice es, al cerrarme que en mi institución exista Scopus, ingrese a Scopus. Lo tercero es crear mi cuenta. Si ya la tengo, ingresar con mi cuenta. Lo cuarto es hacer mi búsqueda. Lo quinto va a ser descargar estos datos. ¿Cómo los voy a descargar? Hasta el final de la página, él me muestra cuántos resultados yo puedo ver por página. Entonces, aquí me aparece. Yo puedo ver hasta 200. En este caso, él me está mostrando 200 publicaciones. También yo la tengo organizada por el documento más citado. Yo puedo acá simplemente decirle que me muestre por el documento más nuevo. El último que se ha publicado. Me dice que es de 2020 y no tiene aún citas. Acá me aparecen las citas. Pero a mí lo que me interesa es poder bajar todos estos documentos y hacer un análisis con ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto. Acá digo que voy a seleccionar todo. Y acá en la parte superior dice Spot, dice Descargar. En fin, hay varias opciones. Yo le voy a dar a esta. Y cuando yo le doy en esta flechita, me va a aparecer esta pantalla. ¿Yo qué voy a hacer? Yo tengo que seleccionar. En este caso, yo ya lo tengo seleccionado. Acá hay unas opciones. Esto es cuando yo quiero mandar esta información a Mendeley. Cuando la quiero mandar a Redwall. Cuando quiero mandarla a otro gestor bibliográfico. En este caso, la quiero mandar en un formato RIS. Cuando la quiero enviar a el Excel, que es lo que nosotros vamos a hacer. Queremos un archivo en Excel para poderlo analizar. Ya sea con Excel, crear una hoja dinámica o con cualquier otro software estadístico que quiera usar. Entonces, yo aquí tengo seleccionado todos los campos de citación. El autor, los autores, el título del documento, el año, el título de la fuente, el volumen, la cantidad de citas, la fuente y tipo de documento, el estado de publicación, el tipo de acceso, el DOI. Pero además de que quisiera saber, me gustaría también conocer las afiliaciones. Me gustaría saber el idioma original de ese documento, las palabras claves que han sido ingresadas por los autores y las palabras claves que han sido ingresadas por esta base. Y le voy a seleccionar este. Es decir, siempre debería estar en... Si yo selecciono este, pues lo voy a enviar a una extensión punto RIS. Entonces, selecciono esto y voy a bajar para decirle que exporte. Voy a exportarlo. Y eso es muy importante. Si yo selecciono que me exporte todos los documentos, él solamente me va a exportar la información de citación. Es decir, no me va a exportar las otras opciones de las otras columnas que eran las palabras claves. Y el idioma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar que solamente voy a exportar los 2000 primeros documentos. Es decir, que aquí me va a tocar hacer, si quiero bajar los 14 documentos, pues me toca exportarlos en mínimo varios, hacer varios procesos iguales. Y después, pues reunir toda la información en un solo archivo. Pero en realidad es bastante eficiente y rápido. Ahora, puedo también mandarme estos resultados simplemente al correo electrónico. O simplemente le voy a decir que los exporte. ¿Qué voy a hacer? Simplemente al exportarlos, él va a descargar un archivo. ¿Sí? En este momento, él lo está descargando. Él lo va a guardar en la última carpeta que yo haya abierto en mi computador. Es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre tengo que estar atento y seleccionar la carpeta. Le doy guardar. Y los datos comienzan a descargarse. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez tenga estos datos descargados, abro el Excel. ¿Qué voy a hacer en Excel? En la parte superior hay un menú. Entonces, voy a dar en la opción datos. Y en datos voy a decirle, aquí le puedo decir que obtener datos. O simplemente le digo que desde el texto CSV. ¿Sí? Yo le voy a dar desde esta opción, pero también le puedo dar desde acá. ¿Sí? Acá me da todas las opciones. En este caso, yo le voy a decir, en caso de que yo no tuviera todas estas opciones, entonces yo debo revisarlas. Aquí están. ¿Sí? Si nos fijamos, aquí están. O si no, donde les mostré inicialmente. Vamos a darle en esa opción. Vamos a seleccionar el archivo, que era este. Le vamos a decir, importar. Inmediatamente él va a comenzar a hacer el proceso. Entonces, es muy importante que revisemos esto. Entonces, acá nos sale el origen del archivo. ¿Cómo vamos a delimitar? Si de repente en nuestro Excel, esto no está, lo vamos a delimitar con comas. Entonces, resulta que en Scopus, los campos están delimitados con comas. Vamos a decir que con coma, acabamos a podernos dar cuenta cómo aparecen los datos. Entonces, vemos, aparece la fuente del título, nos puede ser el volumen, el número, nos va diciendo el enlace, las palabras que han puesto los autores, y las palabras del índice, el idioma, el tipo de documento, el estado de publicación, el tipo de acceso, la fuente, y bueno, y otro dato que tiene, y pues todos los demás datos. Y un campo de los autores, además de los ID. Vamos a suponer que le dijéramos como tabulador. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, si le decimos como tabulador, fíjense que todo nos lo va a colocar en una única columna. Por eso, debemos seleccionarlo con coma. Vamos a suponer que no nos acordemos. Entonces, recordemos que siempre debe, cuando seleccionamos el delimitador indicado, nos tienen que salir, pues, adecuadamente los datos. Se va a tener que mostrar en esta área. En este momento, él está cargándolos. Y de nuevo, o sea, me sale. ¿Por qué me los está delimitando? Por cada campo. Vamos a suponer que no me acuerdo, y le puse que es punto y coma. Entonces, en punto y coma, así nos va a aparecer. Entonces, siempre le vamos a seleccionar coma. ¿Sí? Y en coma, pues, ahí nos va a aparecer todos los datos por cada uno de los campos, pues, que tiene una referencia bibliográfica. ¿Qué vamos a decir posteriormente? Le vamos a decir que los cargue. Inmediatamente, él los va a cargar en el Excel. Me dice que se han cargado 2.000 filas y que hay 26 errores. Entonces, pues, yo tendré que ya después ver esos 26 errores. Si me doy acá, vemos que acá nos aparecen esos 22, esos 26 errores. ¿Ya qué podemos hacer? Ya con estos datos, nosotros perfectamente podemos hacer un análisis, podemos obtener indicadores de ese análisis que nosotros hagamos. Por ejemplo, aquí podemos ver en cuanto a las citas que han recibido esos documentos, la página donde comienza y la página donde termina. Todos estos datos nos los da escopos. Bueno, espero que esto sea de utilidad. De la misma manera, podemos hacer cualquier otra otra descarga de datos, ya sea haciendo búsquedas en las búsquedas no por afiliación, sino en la opción de buscar por documento. Bueno, espero que sea de utilidad. Gracias.